Y vamos a merendar de lo lindo y cosa fina, cosa fina porque vamos a poder disfrutar de uno de los mejores cocineros que tenemos en Canarias. Y yo digo ya que es Canario de adopción porque ya vino hace muchísimos años y le tenemos por aquí. Su restaurante está muy cerquita, en Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Antonio. Y tenemos la oportunidad de contar en nuestro estudio con Pedro Nel. Buenas tardes. Buenas tardes Marlene, buenas tardes a todos los oyentes y gracias por invitarme. Bienvenido. Una maravilla estar en esta sobremesa. Él es el que lleva las manos, usted lleva las manos del restaurante Eterio. Bueno, junto con un equipo muy grande que tengo, esto solo es imposible, pero es verdad que la idea y la cabeza hay que estar ahí. ¿Y cómo surgió ese nombre Eterio? Eterio nace de, tuve un alumno que estudiaba cocina con nosotros y entonces también era publicista, ¿no? Y él insistía mucho en que, en un trabajo que me presentó, que los nombres de un restaurante tenían que ser cortos y sonoros. Y alguna vez habló de que Eterio era una de las 20 palabras más bonitas del español y que desafortunadamente se estaba perdiendo. Y entonces yo me quedé con esa movida. Pasaron muchísimos años, bueno, alrededor de 15 años. Y luego a mi hijo se le ocurrió, papá, ¿y por qué no le pones bye, Pedronel? Y yo, eso, bye en Canarias, como que no. Pero se lo llevamos luego a unos creativos maravillosos que hay aquí en Tenerife. Y dieron con la idea, ¿no? Dicen, pues mira, vamos a jugar con esta E en las cartas de vino, en las cartas de comida, en los portacuentas. Y al final, pues surgió la idea, bueno, Eterio ya va en 5 años y pico. Todavía es un bebé, todavía es un bebé. Pero claro, el Eterio, es que sugiere tanto Eterio que cuando comes, al final la comida también es como Eteria, ¿no? Sí, por supuesto. La degustas, pero luego desaparece, se fuma en el estómago, en el paladar, en la mente, porque la comida también va a la mente, ¿no? Por eso volvemos a un restaurante, porque es imposible tener en el recuerdo, hay que volver a probar siempre. Y por eso volvemos y volvemos, porque es imposible mantener el sabor, mantener el recuerdo. Entonces siempre uno dice, tengo que volver a probar, volver a probar, y la idea es mantenernos en la línea de que la gente quiera volver. Ahí sí que no estoy de acuerdo con usted, lo del tema de que hay que repetir el sabor para recordar. Yo creo que la comida es el único recuerdo que se mantiene además intacto. Sí, pero en la mente. Claro, en la mente. Y muchas veces en el corazón. Y me va a entender, porque usted nació en Medellín, en Colombia. Sí, por supuesto. ¿Cómo no recuerda la comida de Medellín? ¿Qué es lo que recuerda a su comida de pequeña? Claro que la recuerdo, pero siempre tiene la gana de volver a probarla, porque es irrepetible. Pero es capaz de recordar el sabor exacto, por ejemplo, alguna cosita que comía de pequeño. Bueno, vamos a ver, date cuenta que en mi tierra, en Colombia, se comen muchísimo lo que son los granos, los frijoles, ¿no? Esa sopa, se comen callos, pero de otra manera, hechos en sopa. De hecho, somos una cocina de lo más parecido, porque allí somos adictos al cilantro y aquí también. Entonces, yo creo que hay una similitud entre la cocina de Canarias y la cocina de allí. Porque aquí hay muchísimos vegetales, allí también. Y es verdad que hay un parecido, hay una similitud. ¿Y la casa de Pedro, la cocina de la madre de Pedro? Eso era a pura leña, porque ahí no teníamos ni luz eléctrica. Para mí fue, la verdad, una novedad. La primera vez que nos pusieron la luz. O sea, tú imagínate, vivía en una casa, en el campo, y no había luz eléctrica. Entonces, cuando nos pusieron la luz y llegó una televisión, pues tú piensas que era a blanco y negro. Y eso fue una felicidad. Entonces, esa cocina, ¿cómo la recuerdo yo? Pues una cocina, no voy a decir, yo voy a decir una cocina de mucho arraigo, ¿no? De mucha historia, porque mi mamá, que no sabía ni leer ni escribir, era un mago en la cocina. Era un artista en la cocina. Y sus arepas, que esas arepas en Colombia se hacen pues a brasa, no son fritas como las de los vecinos que conocemos. Porque ellos son expertos, precisamente, ellos son expertos en ensamblar las arepas, pero en Colombia se hacen en la brasa. Y entonces esas arepas de mi madre viajaron por muchos lugares del mundo, que la gente se las llevaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa cocina, pues sobre todo con mucho amor. Con mucho amor, porque la verdad que lo que hace la mamá de uno siempre está rico, ¿no? Siempre está rico, no tiene comparación. Y el sabor de la brasa da diferente, ¿no? Es diferente la comida, ¿no? Claro que sí, por supuesto que hay, eso ya es un tema físico y químico muy importante, pero por supuesto que hay una diferencia, ¿no? Me acaba de matar con lo de las arepas a brasa. Sabes que yo nací en Venezuela, entonces estoy acostumbrada a lo que son las arepas fritas y las arepas asadas en el horno. Y mi madre las hace en el horno, pero a la brasa ya me acaba de matar, eso tiene que estar buenísimo. De hecho, nosotros... ¿Y con qué las rellenas? No, nosotros no rellenamos las arepas. ¿Las comen como pan? Como pan, exactamente, como mucho algo de queso y mantequilla. Pero de hecho, nosotros en el restaurante, siendo muy fieles a esos orígenes, muchísimas veces ponemos aperitivos, abre boca, ¿no?, para la gente y ponemos una arepita con un caldo de gallina o ponemos un pequeño envuelto de maíz, que es uno de los que presentamos ahora en Madrid Fusión, en las tapas que nos tocaron. Entonces sí que tocamos nuestra cocina, porque las raíces no se pueden perder en ningún tipo de cocina que se haga en el mundo. Pero qué maravilla, Pedro, que tiene una profesión que le permite recordar permanentemente sus orígenes. Sí, y la gente que nos sigue, que la verdad que también eso es otra suerte, que la gente le copia a uno y le permita ponerle en su mesa esas ideas y esa, digamos, esa historia y esa emoción, ¿no? ¿Y cómo surgió esa pasión por la cocina? Yo creo que yo, sin darme cuenta, yo nací en una cocina, porque mi madre cocinaba más o menos para 100 personas cuando había cosecha de café, cuando había que recolectar el plátano. Entonces mi madre cocinaba para 100 personas, pero eso era desayuno, era almuerzo, merienda y cena, todos los días, todos los días. Entonces 100 personas, imagínate, yo ayudaba a mi madre en la cocina, entonces luego mi madre hacía preparaciones en navidades que eran de horas y horas, trabajos muy bien hechos, que se llevaban de manera, digamos, histórica de generación en generación. Entonces yo digo que yo nací en una cocina. ¿Y recuerda esos platos que hacía su madre? Claro, por supuesto, recuerdo esas natillas que se hacen. En Colombia es muy fundamental el maíz. El maíz se hace en muchísimas versiones, ¿no? No solo en las arepas, se hace en sopa, si es tierno, se hace en envuelto, se hace como si fuesen las cachapas. O sea, la piña de millo, el millo. Exacto, como las cachapas de ustedes, pero se hacen de otra manera, envueltitas en su propio, en el armero, en la hoja del maíz. Es decir, tantísimas... Lo que es el bollo, el bollo en Venezuela, el bollo pelón, ¿no? Se hacen bebidas, que es, digamos, la chicha... Ah, sí, qué rico. ...que se hace de maíz, que es una fermentación. Se hacen muchísimas bebidas, se hacen postres. Entonces, claro, pues es indudable que tengas ese recuerdo de esos platos que se hacían en Navidades y sobre todo en Semana Santa. También mi madre preparaba unos pescados maravillosos, de pescado sobre todo de río. Cosas que yo digo, yo me pongo a hacer esto ahora y yo no es capaz. Eso es como lo hacía ella, ¿no? Eso tenía su ciencia. Y de ahí viene esa afición de Pedro Nelly, esa profesión de Pedro Nelly por la cocina. Pero, ¿y cómo acabó Pedro Nelly en España? ¿Cómo acabó en Canarias? Bueno, yo acabé en Canarias porque me dijeron que aquí se ganaba mucho dinero y se trabajaba poco. No, mentira, es una broma. Le tomaron el pelo. No, yo terminé en Canarias porque yo pues siempre, todas personas, yo creo que en el mundo por afición tienen deseos de emigrar y deseos de conocer. Y yo creo que yo no lo hice tanto por una necesidad, sino porque me apetecía ver lo que había en otro mundo, ¿no? Entonces, claro, uno dice, asocia rápidamente. Pues en España no tengo que hablar inglés. Y la gente decía que en España había muchísimo trabajo, que todavía lo hay, que es verdad. Entonces, yo dije, bueno, me voy para España. Llego sin conocer absolutamente a nadie. Y en una semana me conecto con una familiar que estaba en Tenerife. Y ella me dice, pues mira, nos vamos a Tenerife, a las Islas Canarias. Y yo, ¿y las Canarias? ¿Y eso dónde está? Me dice, ¿no? Bueno, en Tenerife hay uno en Colombia también, ¿eh? Exactamente, por supuesto que sí. Entonces, yo me vine con ella y justo llegamos un domingo y al otro día yo estaba trabajando a las seis de la mañana. ¿Pero cómo? A las seis de la mañana, ese mismo domingo por la tarde salí. Nunca se me va a olvidar, en la carretera general de Santa Cruz a la Laguna, cafetería Habana, decía, se necesita camarero. Yo entro. Digo, mira, pero yo también cocino. Ah, sí, cocinas muy bien. Pues apareció el tipo mismo. Empiezas mañana a las seis de la mañana y al mediodía apareció con unos conejos. Yo en mi vida había preparado un conejo. Pero ya directamente a la cocina. Sí, claro, en la cafetería, pero se hacían también algunas tapas y cosas, ¿no? Entonces, claro, yo veía a la señora haciendo unas tortillas espectaculares, haciendo todo lo que ponía en las tapas, la ensaladilla, el salpicón de pulpo, todas estas cosas. Y había que hacer, pues, bocadillos, sándwiches. Entonces, bueno, yo estaba de camarero, pero también echaba una manito, ¿no? Y el hombre me trae unos conejos y dice, ¿tú haces la comida? Y yo, buf, aquí. ¿Conejo? Bueno, vamos a hacer un conejo, pues, con vino tinto, con lo que encontré, con cebollas, con zanahoria. Y salió muy bien, les gustó. Entonces, ese fue mi primer trabajo. ¿Y era la primera vez que cocinaba conejo? La primera vez, pero lo más difícil es cuando llega alguien y te dice, muchacho, ponme un chinchón en vaso obrero. Y yo, sin saber lo que era un vaso obrero, lo que era un chinchón y cómo se servía. O llegaba otro, ponme un barraquito, o ponme un leche y leche. Parece que es sencillo, ¿verdad? No, no, es complicado. Pero es muy complejo, demasiado complejo. ¿Y qué es el vaso obrero? Bueno, el vaso obrero es un vasito de esto que llamamos de tubo, ¿no? Ah, vale. Que a la gente cuando va a ver, no le gusta que se lo pongan en un vaso de chupito, sino en un vasito grande. Vale. Entonces, me dice, un vaso obrero. Y yo, uf, liadísimo. Yo no había visto nunca un leche y leche, no había visto un barraquito, no había visto eso en mi vida. Ni siquiera una clase rápida. No, 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 no. O sea, nada. O sea, en caliente. De una para el trabajo. O sea, Pedro aprendió sobre la marcha. Me tocó, sí, me tocó. Pero, a ver, estamos hablando con una persona que obviamente tiene una formación de cocina tremenda, pero además ha pasado por todo. Ha pasado por sala. Sí, yo empecé en la sala. Su miller. Empecé en la sala con los vinos y después, claro, cuando ya te metes a ser aprendiz de empresario y se te va el cocinero, pues, ¿qué crees que me tocó? Entonces, dije, vamos a tirar para adelante. De verdad que yo tengo que agradecer a muchísimas personas aquí que han sido mis profesores, que Jesús González, por ejemplo, que nunca se me va a olvidar el restaurante El Duende, esta gente de lo mejor de Tenerife, ellos me enseñaron muchísimas cosas y yo también me he ido formando. He tenido que ir a muchísimos sitios. Siempre estoy moviéndome. Yo creo que eso hay que actualizarse y además es que aquí hay una competencia durísima porque hay un nivel gastronómico impresionante. O sea, que aquí la cosa es realmente peleando. O sea, aquí no es fácil. ¿Y la comida del etéreo se basa en la comida tradicional o también tenemos esas cocinas de hoy en día, las moleculares, los aires, estas cosas que introdujo en su momento Ferran Adrià? A ver, yo creo que esas cosas se hicieron para quedarse. Entonces, hay momentos donde se pueden aplicar otros que no. Entonces, hay cosas que tampoco se puede ser más papista que el papa, como dicen por ahí. Nosotros hacemos una cocina de mercado. Nos encanta trabajar la estacionalidad. Es decir, oye, tenemos pues setas en el Teide, ¿no? Que son maravillosas. Pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un plato con esto. Y luego, pues lo que nos va llegando de diferentes lugares, ¿no? De España. Yo defiendo muchísimo el kilómetro cero, todo el producto de aquí. Pero es indudable que también tenemos otros productos que hay que tenerlos para ir trabajando un poco y jugando con la carta. Entonces, yo la vanguardia no la puedo dejar de un lado porque la gente también quiere ese toque de modernidad, ese toque de novedad, ese toque de cosas nuevas que van saliendo. Tampoco las podemos dejar pasar. Entonces, bueno. El restaurante etéreo de Pedro Nel, que nos está acompañando hoy, está considerado, está en el top 100 de restaurantes de Fork. Y además, en esta edición, este restaurante ha sido nombrado como el restaurante favorito de Canarias por los españoles en 2023. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, es el cuarto año que estamos ahí, agradecidos, felices, preocupados, porque esto es una gran responsabilidad. Esto parece que no, pero es un peso a cuestas. Es como un peso que te ponen ahí en los hombros, que tienes que llevarlo a cuestas y sacarlo adelante, porque la gente, sin duda, llega esperando muchísimo. Hay gente que, de hecho, tenemos una mención por ahí de una guía. La gente dice, ¿qué tiene usted? ¿Dónde está la estrella? No, no la tenemos. O sea, no tenemos una estrella. Tenemos las ganas de tener todo lo que venga. Pero, claro, no podemos tampoco confundir una cosa con la otra. Pero es una suerte que, de todo Canarias, pues un restaurante que está en Santa Cruz de Tenerife, se mencione en The Ford, que es una plataforma de las más importantes que hay en España y en Europa, pues yo agradecido, agradecido y con ganas de defenderlo por cuarto año. Yo aprovecho que tenemos un gran cocinero aquí en nuestro programa en tarde o temprano. Y si viniera un inspector o una inspectora de la guía de Michelin, ¿les avisan antes de ir? Yo creo que no avisan y el que venga bien, venido sea, porque nosotros no tenemos... Yo... Es más, si llegase una persona de esas y alguien lo sabe, yo prefiero que no me lo cuenten. ¿Porque se pondrían nerviosos? No, yo prefiero que no me lo cuenten, porque... Y además, yo creo que cuando viene una persona de esas hay que darle lo que uno... Le da a todo el mundo, ¿no? Lo que uno le da a todo el mundo y lo que a uno le sale bien. Yo creo que ponerse a inventar y ponerse a crear cosas. Es decir, también un restaurante no puede ser... Yo creo que un restaurante tiene que agradar a mucha gente, pero tampoco podemos apuntar hacia todos los lados, porque los tiros tienen que ir al frente como tienen que ser, porque si te pones a darle gusto a todo el mundo, pues al final vas a fracasar. Vas a fracasar y pierdes la identidad. Y el Eterio se ha convertido ya, por lo que me estaba contando además antes fuera de antena, en un restaurante familiar, porque de su afición y de su trabajo por la cocina, ha salido otro cocinero, pero es que también su mujer cocina con usted. Ha salido Paolo, que pues acaba de terminar su carrera de cocinero, lo dejamos que fuera solo en sus decisiones y decidió que iba a estudiar cocina, ha hecho sus prácticas con grandes profesionales, ha terminado su carrera y ha ido, papá, quiero ir a Estados Unidos a probar suerte, y yo arranca, que tú tienes que ir a entender lo que es una cocina, a entender lo que es la vida, el vivir solo, el buscarse la vida, y que venga cuando él quiera. Luego pues mi esposa empezó con nosotros también la parte contable, y luego pues es una excelente cortadora de jamón, y es la persona que hace los postres del restaurante, que han tenido muy buena acogida y que vamos muy bien. Entonces yo digo que somos un restaurante familiar, lo hemos hecho con muchísimo esfuerzo, con mucho cariño, rodeado de un equipo súper profesional. ¿Cuánta gente trabaja en el ETEREO? Somos 16 personas, tenemos una sumidier de primer nivel, tenemos una directora de sala que es una maravilla, tengo un jefe de cocina que, vamos, Camilo Galindo, se ha convertido en una persona súper importante en este proyecto, y luego todo el equipo que conforma toda esa plantilla de ETEREO, todos están ahí, gente dispuesta, gente con ganas de aprender. Nosotros estamos todo el día en función de hacer las cosas lo mejor posible. Y en casa de Herrero Cuchara de Palo, ¿quién cocina en casa de Pedro Nel? Bueno, yo siempre digo el primero que llegue, pero la comida de mi esposa es la mejor. ¿Ah, sí? Vale, vale. Y los postres a la inversa, si ella cocina salado, usted se los postre. Y ahora, a veces, ¿para qué vas a cocinar así con todos esos domicilios tan buenos que hay, tantas cosas ricas? ¿En serio? ¿Pide comida a domicilio? Hay que apoyar a quien está haciendo cosas, ¿no? Yo pensaba que comía en el restaurante, ¿no? No, no, no. Yo sí prefiero salir a visitar, sobre todo a los colegas, a visitar... ¿Se hacen reparos? ¿O sea, van, van? ¿Y a su restaurante van otros compañeros? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y le preguntan recetas? No, bueno, mira, somos aquí, yo creo que somos una piña, ¿no? Aquí si necesitas ayuda, estamos todos, como dicen por ahí, uno para todos y todos para uno, ¿no? Así funcionamos, ¿no? Muchas veces, cuando son ocasiones especiales, nos llamamos, oye, te queda sitio, o me queda sitio a mí, mira a ver si nos podemos ayudar, nos vamos mandando a la gente. Creo que eso es bonito, creo que eso es lo que nos va a llevar a buen puerto. Pedro, este es un programa muy activo y recibimos mensajes de gente. Tengo mensajes para usted. Hay un mensaje para Pedro en él, nos dice un oyente, muchas felicidades por ese magnífico restaurante. Fui por mi cumpleaños y ya no solo la comida es espectacular, sino la magnífica atención de todo el personal. Repetiré sin duda, voy a mirar si esta persona que nos escribe tiene nombre para, se llama Ángel, la persona que lo ha publicado, ¿vale? Que nos ha mandado el mensaje. Pues mira, hay que agradecerle, Ángel, ese mensaje tan bonito, nos llena de emoción, porque la verdad que es una especialidad que la gente se acuerde de nosotros y que quiera volver. Ahí estaremos, Ángel, para atenderte y para recibirte con todo el cariño y el amor del mundo. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y nos manda la foto de un vasobrero. Ahí está, ahí está. El vasobrero. Es que nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar el vasobrero. Qué curioso. Bueno, a ver, yo tengo que aprovechar ya que le tenemos por aquí. Cosas indispensables, yo que no sé cocinar, cosas indispensables que debemos tener en la cocina para preparar cualquier plato. ¿Hay algo que siempre está en su casa, Pedro? Bueno, yo creo que siempre tenemos que tener, por supuesto, sal. Sal, fundamental. Azúcar, un buen cuchillo. Sal, azúcar, cuchillo. Un buen cuchillo, porque de eso, cuando voy a por allá a hacer alguna preparación en una casa, siempre se me olvidó el cuchillo. Nadie tiene un cuchillo. La gente piensa que tener un cuchillo. El japonés ese es bueno. No, yo pienso que tener un cuchillo afilado, un cuchillo. Da lo mismo el tipo de cuchillo. Un cuchillo que llaman de chef, que me sirva para todo, porque la gente piensa que tener un cuchillo afilado es un peligro, y el peligro es no tenerlo afilado, ¿vale? Entonces, yo creo que es fundamental tener esto. Ya cada uno, pues, con su compra. Yo lo que recomiendo es hacer la compra, no una compra desmesurada, una compra a conciencia, una compra de lo que voy a necesitar, de no desperdiciar, por favor, nada en la cocina. Yo, si soy una persona muy ocupada, prefiero planifico el menú el domingo, me compro las cositas ahí en el mercado de Nuestra Señora de África, todo fresquito y maravilloso. Me llevo mis pechuguitas, me llevo mis conejos, lo que me voy a preparar, y si puedo, lo cocino todo el mismo día, luego enfrío muy rápido, y luego lo voy a congelar, lo voy a poner en bolsita, lo voy a preparar todo, para el día que voy, lo dejo la noche antes de la nevera, voy, me lo caliento y va a estar perfecto, y va a estar mejor la comida. A mí me encanta porque está además dándonos las pautas que ayer nos daba aquí Cristina Escudero, que nos decía cómo teníamos que hacer para mantener el alimento fresquito, que no perdiera la cadena de frío y que no nos pusiéramos malos. Él lo acaba de explicar así de rápido. Pedro, ¿cuál es su comida favorita? Bueno, mi comida favorita es la que me inviten. A mí ya lo de las arepas, a la brasa ya me ha dejado a muerte, le voy a decir, voy a ir a la brasa, le invito unas arepitas, pero es que yo no tengo brasa para hacérselas. Yo podría comer arepas todo el día, toda la semana, me encantan, con todo. A mí se meten conmigo, yo las arepas con nocilla, y me dicen, ¿cómo te puedes comer arepa nocilla? La arepa es dulce y es salada también, o sea, la arepa pega con todo, pero bueno, pero el plato, el plato por el cumpleaños es de Pedro Neysen, vamos a hacerte algo de comer, ¿qué te gustaría? Bueno, a mí me gusta mucho un plato que hace mi esposa, que en Colombia le llamamos un sudado, y esto es más que un plato que lleva papas, tomate, cebolla, yuca, y luego se le pone mucho cilantro y unas pechuguitas de pollo delgadititas así, y sin poner agua, ¿no? Sin poner agua que se vaya haciendo en su propio jugo a fuego. Pero eso es una bandeja. En un calderito, ¿no? A fuego muy lento, a fuego muy lento, ¿no? Hasta que se cocine todo. Todo en crudo. Y después hacemos un poquito de arroz blanco, y te comes aquello todo juntito, eso es una maravilla, te puede morir a gusto, ¿no? Ah, qué bueno, pero le da saborcito. Claro, pero por supuesto. Entonces yo creo que la comida sencilla, bien elaborada, con muchísima higiene y de producto de calidad, creo que es la mejor. Y mucho cariño, ese es el mejor aliño que hay para todos los platos. Por supuesto. Otro día hacemos un jueguito. Perfectísimo. De recetitas. Me apunto, me apunto. Podríamos hacer un día recetas con huevo, por ejemplo. Pues mira, que la gente escriba, que la gente te empiece a preguntar, y aquí vamos, mira, por ejemplo, una receta rápida para la gente que nos está oyendo. Venga. Si no hagan una mayonesa ustedes en casa, porque es un poquito complejo, y además es peligroso por el huevo. Pero si compran una mayonesa de buena calidad, más o menos 500 gramos de mayonesa, le van a poner dos plátanos maduros, le van a poner un diente de ajo, y le van a poner 20 gramitos de perejil. Eso lo van a poner en la licuadora y hacen un alioli con plátano fantástico. Ahí está, listo, ya. Me encanta. Tenemos ya una receta rápida, un alioli con plátano. Pero eso no lo había visto en mi vida. Eso para las croquetas, para cositas así, porque tiene ese sabor del plátano de aquí, ese punto del alioli, y ahí tenemos una receta. ¿Y eso cómo lo descubrió, Pedro? Bueno, eso... ¿Probando? Probando, probando. ¿Y el conejo al final? Ya le he visto que he mencionado lo del conejo, al final le he cogido cariño al conejo. Claro, claro, el conejo es que aquí el conejo es súper blandito, ¿no? En Colombia no hay ese conejo así, con esa blandura que tiene aquí. ¿Y cabra? ¿En Colombia se come cabra? En Colombia se come cabra, sí. El chivo, ¿no? Se llama chivo. Se llama chivo, sí. En algunas zonas, como en el Santander, en Bogotá también, ¿vale? Pero aquí es que son expertos en eso. Aquí podemos escuchar gente que da máster. Cabra, cabrito. Máster de cabra. Sí. Y quien lo haga mejor. ¿Y lo ha cocinado la cabra? Sí, claro, claro. Eso es lo que pasa es que es un trabajo de horas y que hay que hacerlo también con mucho cariño. Saber hacerlo. Yo no creo que uno como cocinero se le pueda apuntar a todo. Pero si no sabes, pregunta al que sabe. Muy bien. ¿Ha vuelto a Medellín desde que salió de allí hace 25 años? Sí, claro. Yo he ido muchas veces. Además, tengo allí, yo fui profesor de cocina. Tengo muchísimos alumnos que guardan buenos recuerdos. También he estado por México. Acabo de ir a un congreso de gastronomía en Puerto Vallarta. Ahí estuve 15 días con una gente estupenda. Esos mexicanos, la verdad que uno no quiere dejar ese país porque son tan amigables, tan queridos. Que bien se come también, que rica es la comida. Exactamente. Y ahí me dijeron, los tacos buenos no se comen en restaurantes caros. Me llevaron a todos los sitios más populares que habían y tienen razón. Hay gente que solo vende un producto, pero es que es tan bueno que tiene cola, ¿no? Y entonces, bueno, con respecto a Colombia, pues sí que he vuelto. Es un país también muy grande, con los problemas que tienen todos los países, pero que la gastronomía cada día a la gente le gusta más. De verdad que es una cocina muy propia, muy específica, ¿no? Muy específica porque usamos muchísimos tubérculos, muchísimo el maíz, pero a la gente le gusta. ¿Cuánto tiempo hace? ¿El último viaje cuándo fue? No, el año pasado. Entonces, le tengo que preguntar por una cosa de la que hablamos ayer y no sabíamos que iba a venir aquí. Ayer hablamos de los corredores verdes que se han puesto en marcha en Medellín. Sí. Cuéntenos cómo es la ciudad de Medellín con esos paisajes y esos corredores verdes con tanta vegetación. A ver, lo que pasa es que estos son ciudades que son muy innovadoras. Sobre todo Medellín creo que quedó hace unos tres años como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Entonces, lo que han hecho es soterrar muchísimas vías y entonces por encima lo que hay son, verdad, corredores verdes, ¿no? Yo creo que han metido como debajo de un tapete todo lo que es el transporte público y todo eso lo han ocultado, ¿no? Obviamente eso tiene unos sistemas de ventilación impresionantes y todo eso, pero han convertido la ciudad de Medellín en un verdadero jardín. En un verdadero jardín. Entonces, hay un sitio que se llama Ciudad del Río, que es donde hacen los alumbrados en Navidad, que van millones y millones de personas a verlo. Entonces, todo esto está... Medellín es una ciudad... Bueno, por eso mismo se llaman la ciudad de las flores, ¿no? De la eterna primavera. De hecho, se hace el desfile de silleteros, que son hombres y mujeres que llevan atrás, pues, un logos grande de rótulos de una empresa, pero hecho con flores, ¿no? Entonces, la gente trabaja todo el año en el diseño de las silletas. Se llaman silletas porque son una silla que llevan a la espalda, pero ahí va montado, pues, gigante. Pueden tener hasta tres o cuatro metros la silleta y hace el desfile de silleteros y eso es a quien lo haga mejor. Pero son campesinos, hombres y mujeres que vienen desde Santa Elena, de un municipio que está en la parte alta de Medellín y esto lo hacen cada año. Por lo tanto, Medellín es una ciudad hermosa. Que merece muchísimo la pena de conocer y de disfrutar. Le agradezco muchísimo que haya dedicado un ratito, haya salido de su restaurante, de su cocina y se haya venido hasta aquí para charlar con nosotros. En Santa Cruz de Tenerife está Eterio by Pedro Nel. Merece muchísimo la pena no ir una vez, sino muchas veces a disfrutar porque tal y como nos está contando, su cocina no es la misma porque depende también mucho de la comida de mercado. Eso nos garantiza que estamos comiendo algo fresco y algo de verdad. Por supuesto. Fundamental. Eso tenemos que aprenderlo también bien. Y de verdad, encantados de tener a una persona tan interesante en nuestro programa. Y enhorabuena por ese reconocimiento que ha recibido de El Mejor Restaurante para los Españoles en 2023. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marlene. Gracias a todos los oyentes. Y bueno, aquí estamos. Un placer. Un abrazo.